Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora como sabemos Toro Rosso varía su nombre y el equipo Indio Force India mantiene su nombre y la FIA hizo oficial la lista de inscripción de Fórmula 1 para esta temporada 2018 que no hay mucha sorpresa pero hay pequeños detalles bueno, como sabemos el equipo Toro Rosso tendrá el nombre oficial de Red Bull Toro Rosso Honda porque como sabemos se convertirá en socio y cliente de la marca japonesa Honda también ya conocido se confirma el cambio de nombre de Sauber a Alfa Romeo Sauber F1 Team mientras que bueno, su motor seguirá siendo el de Ferrari descartándose el renombrado Alfa Romeo y algo que sí mantiene el equipo, bueno, el equipo Aston Martin Red Bull Racing como se va a llamar el equipo australiano, no, como se va a llamar el equipo austriaco a partir de esta temporada, los motores de este equipo seguirán siendo los Tachoyer y no serán Renault como fue hasta 2015 y bueno, aquí están la lista de inscritos para la temporada 2018 de la Fórmula 1 bueno, ahí podemos ver por ejemplo precisamente el nombre Aston Martin Red Bull Racing que es como se va a llamar el equipo también se puede ver que ahí está el nombre Alfa Romeo Sauber F1 Team y el nombre de Red Bull Toro Rosonda y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao